Pulseras, cadenas, paz, la tenis de caja, paz, que la envidia descansa, paz, mi combo camino, paz, y yo voy hecho pa' atrás, masaje, la asiento me da, parece que tengo un par. Get out my way, va pasando un rey, olvídese de la poli que nosotros somos la ley, me entiendes, ok, desde los dieciséis, duro menos en la fila que lo que duro es jaleche, oh, reserva la cama, por la mesa como el chapán, la mesera de un hermano, porque sabe que milas se van, llevo la que esperaba, hey, y es que empiezo el plan, oh, Déjala caer, como va a bailar, pero no está pasando, tú y yo, cuando la mirada sola se anda, sufre la pasión, no te voy a obligar a lo que vaya a pasar, tu decisión, déjala caer, déjala caer, como va a bailar, pero no está pasando, tú y yo, Cuando la mirada sola se habla, sube la pasión, no te voy a obligar a lo que vaya a pasar, tu decisión, déjala caer. Sigo disparando con un fula automático, sin bando clásico, pa' ti que lo que tiene es un movimiento volcánico, noticias maniáticos, el túo dinámico, coboni en clar, dos locos debajo de la luna, con fama y fortuna, desde que al final el mundo, ella es la matura, una diva de cuna, como ninguna, déjale tú ese piquete que presuma. La calle es tuya, como va a bailar, pero no está pasando, tú y yo, cuando la mirada sola se anda, sube la pasión, no te voy a obligar a lo que vaya a pasar, tu decisión, déjala caer. La calle es tuya, como va a bailar, pero no está pasando, tú y yo, cuando la mirada sola se anda, sube la pasión, no te voy a obligar a lo que vaya a pasar, tu decisión, déjala caer. La calle es tuya, como va a bailar, pero no está pasando, no te voy a obligar a lo que vaya a pasar, tu decisión, déjala caer. La calle es tuya, como va a bailar, pero no está pasando, no te voy a obligar a lo que vaya a pasar, tu decisión, déjala caer. La calle es tuya, como va a bailar, pero no está pasando, no te voy a obligar a lo que vaya a pasar, tu decisión, déjala caer. La calle es tuya, como va a bailar, pero no está pasando, no te voy a obligar a lo que vaya a pasar, tu decisión, déjala caer. ¡Gracias!